Esta es hermana, de la que se vendió hoy para allá, para Tampa. Póngame un palomito a robar, esta tiene seis meses, para ponerla a toparla, a ver de verdad quién es quién. Pero póngalo a robar, no quiero esas bandas y esas recostaderas que se están viendo por aquí. Una hembrita sola, tengo todas las hembritas solas disponibles. Ya no las voy a poner, ¿cómo se llama? No tengo que soltar en un grupito, no te la voy a poner solita. Pero ponme un palomito solito, que todavía no veo versión. Lo que veo son bandas y banderos. Anda, vamos, ponga uno, anda. A ver mi hermano, tú y tú también. Ponga uno a robar allá, allá con un pichón de esa, si ya esos pichones te enseñaron ya que tienen vergüenza. Dale, a ver si te meto un anillo también aquí en el collar mío. Mira cómo estás. Siete a la noche, mira qué tarde más rica. Y no hay palomos volando. Ahorita había una bandita, otra bandita ahorita y otra bandita por allá. Y yo con una pichona aquí de seis meses, cerrando la muda. Loca porque alguien quiera chocar con ella. Oye, el muchacho ese que vino aquí de Tampa la vio, Andy. Que se llevó la hermana del mismo tiro de, pero bueno, más pichona, de tres meses y pico. Pregúntale si hay diferencia en el vuelo, en este. Él vio mis palomas chocando con otras palomas que había en el aire. Pregúntale si vio diferencia, no vi diferencia. Bueno, eso lo sabe hasta un ciego. Hay diferencia en mi paloma con las demás. Vamos acá. Vamos. Hay que tener cajonadas a mí. Déjame quitarme aquí a ver si se lo oble. Hembra de seis meses. Sí. Para arriba. Ahorita le voy a poner la asesina del güey.